¿Qué pasa con Carlos Joaquín? Iban 650 casi ya para finalizar el 2022 en agosto y de pronto ascendió a 800. Y en esa nota decía que tú hacías responsable al exgobernador. En ese entonces todavía gobernador. ¿Era exgobernador ya? Mira, yo... Bueno, la nota es de agosto. Yo recuerdo muy bien la nota porque asistí y procuré guardarme un rato para evitar... ...el riesgo de que algo así sucediera. Y bueno, me entrevistaron seis reporteros. Fui bastante arco en mis respuestas. Cinco de ellos consideraban irrelevante lo que dije. Y uno publicó una nota donde señalaba que yo culpaba a Carlos Joaquín de la deuda. Sí, déjame decirlo. Entonces, bueno, el preso... Y además es un buen punto y te agradezco la pregunta para aclararlo nuevamente. Claro. No fue eso lo que dije. Yo no culpé a Carlos Joaquín. Yo lo que dije es que en mi posición como director del consejo estoy entre... No entre la espada y la pared, sino entre dos espadas. Hay una norma que obliga a un funcionario público a ejercer todo el presupuesto que le exigna al Congreso. No puedo decir me gasté la mitad y me ahorré la mitad porque no está para ahorrar, sino que está para cumplir con el fin para que fue asignado el Congreso. ¿Está etiquetado? Sí, perdón, que me interrumpa. Sí, fue el 24 de febrero del 2023 y lo publicó reportur.mx. Es cierto. Exacto. Está. Y esa es por una. Toqué ejercerlo, ¿qué me da? Entonces, a mí me notifica a todas las dependencias, la Secretaría de Finanzas cada año, este fue el presupuesto que fue autorizado para ejercer. En base a esa cantidad se prepara un plan, se presenta a la Junta de Gobierno, que en el caso del Consejo se llama Junta Directiva. Se dice cómo se va a dividir en rubros generales, se aprueba y hay que ejercerlo. Entonces, en el ejercicio no llegaba el dinero. De hecho, el Estado Financiero, mi última Junta Directiva, que fue en agosto, cuando yo informo a los estados financieros de junio, el Estado Financiero del Consejo dice nos deben, por participaciones del gobierno del Estado, 670 millones de pesos y nosotros le debemos a los proveedores 640 millones de pesos. Si nos dan lo que nos deben y pagamos todo lo que nos deben, todavía queda un remarente como de 40 millones de pesos. Eso para los contadores significa que no está un Estado Financiero quebrado. Quebrado es cuando ya no te alcanza ni vendiendo todo lo que tienes para pagar tus deudas. Y no haría el caso. Entonces, nosotros teníamos que contratar y ejercer todo el presupuesto, pese a que en los últimos años no hubo recortes en el 2020 por la pandemia, en el 2021 también. Y yo recuerdo que una de las dependencias que no sufrió recorte presupuestal en los años 21 y 22 fue el Consejo del Consejo, porque se consideraba relevante su trabajo para que se reactivara la economía. Y eso fue. Lo que pasa es que nuestros contratos y en el presupuesto están firmados por un año y al corte de septiembre eran 650 millones, lo que ya se debía. Pero siguieron corriendo meses de campañas y de agencias y de todo, que conforme fue pasando el tiempo y no se fue pagando ni en octubre ni en novembro de diciembre, el monto se fue elevando. Llegó casi a mil millones al cierre del año pasado. Y también precisar algo, el Consejo de Promoción nació sin deudas. Las deudas de los fideicomisos las absorbió la Cefiplan, de manera que no se incrementó la deuda, sino es una deuda que no existía de cero y que dejamos al cierre de septiembre en 600 y tantos millones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!